Este video es apto para todos, porque es importante conocer quiénes son tus referentes. Y digo referentes porque hay muchas personas que idolatran a los empresarios, sin saber cómo es que construyeron su imperio. A base de qué, sobre quiénes y con qué facilidades para que ahora gocen de una fortuna, en este caso mala vida, y sobre todo, que sea uno de los personajes que tienen en la basura al fútbol mexicano. Bueno, la historia de Salinas Pliego y su empresa TV Azteca está realizada en medio de la maña, del amparo del poder público, de las formas más rancias de negocios, pero sobre todo, de la corrupción. En estos momentos, cosa que ya lo hemos platicado en anteriores entregas, Salinas Pliego es uno de los empresarios más impresentables de México. Pero su modus vivendi, el faroleo en redes sociales, ha acarreado a un fenómeno donde muchos sueñan ser como él. Personas que ven al dinero como un dios, de tener todo el dinero suficiente para viajar por el mundo, tener empresas de usura, bancos y muchas empresas pequeñas con el objetivo de no pagar impuestos. Tema que sigue caliente con el gobierno en turno y en el cual ya le dieron un ultimátum para que pague, además de un descuento de 8 mil millones de pesos, y aún así se niega a cumplir con la ley. Mucho ojo con este video, analízalo y sobre todo piensa quiénes son tus referentes, ya que quizá es bueno tenerlos, pero hay niveles. Siempre hay que entender de dónde llegó toda su riqueza y cómo es que a la fecha sigue explotando y engañando a la gente que no tiene ni para comer. Es por eso que hoy te presento, corrupción y arrebato, la sucia historia de TV Azteca y del usurero Salinas Pliego. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. ¿Te divertirás? Te lo aseguro. El usurero Salinas Pliego nació en cuna de oro. Nunca conoció el trabajar duro porque cuando él llegó a la empresa, lo hizo como jefe. Como coloquialmente dicen, llegó a sembrar chile en tierra fértil. Gracias a su bisabuelo, el regiomontano Benjamín Ricardo Salinas West, quien tenía la fábrica de muebles Salinas y Rocha a principios de los 1900 en conjunto con su puñado Joel Rocha empezaron a vender y a elaborar muebles. Desde ahí se extiende la monarquía empresarial a la que sería sometido, donde el dinero lo es todo, pero a su vez lo es nada. De hecho, gracias a Salinas y Rocha se desprendió tiendas Electra, famosas por la usura con la que se maneja. Para 1950, ya con un poder importante gracias a la mueblería del bisabuelo, se creó Grupo Electra por su papá Hugo Salinas Price. Para 1970, Electra ya tenía una expansión importante por varios puntos en nuestro país, más que nada en las ciudades más importantes. Sin embargo, el hijo del fundador llegaría como gerente para 1981. No obstante, para esos tiempos, tanto la mueblería como Electra ya basaban su modelo de negocios a crédito. De hecho, esta empresa fue la primera en fabricar televisores en México. Los más jóvenes seguro no recuerdan, pero en su momento. La empresa del usurero fabricaba televisores de mala calidad, con un cajón de cinescopio y un mango en la parte superior para poder cargarla. Los televisores estaban hechos en gabinete de lámina y para ese entonces, o sea, entre los años 50 y 60, era la máxima atracción de la tienda, pues en esas épocas estaba muy de moda el cine mexicano. No obstante, las televisiones iban enfocadas a cierto público, el que vivía en la opulencia de la época. Fue así como al paso del tiempo, Electra y la mueblería empezaron a empoderar a la familia Salinas Plieta. Tal grado de ser empresarios muy influyentes en la vida social y política de México. De hecho, ese simple punto hizo que la empresa estuviera a punto de quebrar. Solo mirar a ciertas clases sociales hizo que su mercado no fuera tan vasto. Para los años 80, Salinas Pliego ya era el futuro heredero de la empresa. Había estudiado negocios en Estados Unidos y su familia siempre recibió dádivas de los gobiernos en turno, como el no pago de impuestos, lo cual era una de las tradiciones con ellos. No obstante, el boom de la empresa se dio con él a cargo cuando se vino la crisis de los 80 en México. Sus empresas estaban por quebrar y fue ahí donde amplió su espectro de negocio, disfrazado de benevolencia. En esas épocas, la pobreza en México era tan significativa que los gobiernos hicieron un ajuste en sus finanzas, destrozando más la economía. ¿Cómo? A costa de los salarios de los trabajadores, como médicos, maestros, trabajadores de la clase media. Y sobre todo, se abandonó la obra pública gracias a la devaluación. No se construyeron carreteras, ni puentes, presas, aeropuertos. Esto hizo que las familias de clase media alta, media, media baja y baja simplemente navegaran en la pobreza y pobreza extrema, respectivamente. Entonces, ahí es donde se desata la supuesta benevolencia de Salinas. Sus tiendas Electra y Salinas y Rocha las puso al nivel de la gente de clase media alta y media, para que pudieran adquirir artículos básicos como licuadoras, lavadoras, televisores, salas a crédito. Pero, ojo, no cualquier crédito. Lo que Salinas hizo para seguir facturando millones a costa de la necesidad de la gente, bajó los abonos a pagos muy pequeños y accesibles, chiquitos como lo anunciaba, pero con tasas de interés súper altas. O sea, en aquella época adquirías un televisor a cierto precio y lo terminabas pagando al doble o al triple. Lo peor, ese modelo de negocio se sigue hasta nuestros días. Pero, ¿por qué el usurero? Simple, la usura significa el interés excesivo en un préstamo. Para 1980, gracias al gancho de los pagos pequeños, muchos mexicanos ante las necesidades básicas de poder adquirir un electrodoméstico, terminaron empeñando casi su alma en esa tienda y a la fecha. Es básicamente lo mismo. Mientras la economía en la gente estaba de la fregada, Salinas, el lobo vestido de oveja, aprovechaba para vender barato entre comillas y así someter a la gente que gracias a sus necesidades se esclavizaba a pagar. Producto por mucho tiempo. De hecho, algo curioso, en una entrevista que le hizo un mi rey, que la hace de youtuber, ahí, este impresentable explicó cómo supuestamente vivió la crisis de los años ochentas. Textual, vea, analice lo que dijo y dígame usted si es verdad o es tan cínico. Todos ustedes, jovencitos, que no les tocó la quiebra de México, no saben qué feos tuvo. Pero el tipo de cambio se fue de 20 por 1 a 3.000. Y la miseria y la pobreza y la cantidad de vidas destrozadas de negocios destrozados. Todo eso por culpa de los gobernícolas. Y añadió lo siguiente. Dejó una cosecha, un resultado de tierra quemada para todo México. Era un país de desastre. Mucha gente joven se fue a trabajar a Estados Unidos. La gente no entiende. Dice, ay, es que tú, siempre rico. Pero no saben, ¿me entiendes? Yo sí sé cómo fue luchar todos los días para salir adelante. Y en una situación muy adversa. El usurero se hacía la víctima. Como si de veras lo hubiera pasado mal. De hecho, escupió para arriba porque al finalizar el gobierno de Miguel de la Madrid, alias Bill Murray, le regalaría una televisora que más adelante ocuparía para golpear mediáticamente. Para mantener a mucha gente idiotizada viendo telenovelas y perdiendo el tiempo tras el televisor. Pues el evasor de impuestos tendría ahora la oportunidad, no solo de seguir aprovechándose de la usura, sino de ampliar su espectro de venta al fin y al cabo. La idea era ser rico. ¿Costa de quién? Del poder público y de la necesidad de la gente. Aquí es donde viene lo mejor. ¿Cómo fue que adquirió a TV Azteca que dicho sea de paso en esos años? Que según eran nefastos, también le tocó rebanada de pastel y a lo grande. El hermano del chupacabras, Salinas de Gortari, o sea, Raúl, ya en el bote, lo balconeó. Pero más adelante pasaremos a ese punto. Aquí el tema es que antes en México existió una televisora de gobierno llamada Inmevisión, que en el acrónimo significaba Instituto Mexicano de la Televisión. Ahí se hacían contenidos de gobierno, algunos culturales y también deportivos. Por cierto, de ahí salieron muchos comentócratas que siguen vigentes hasta nuestros tiempos, como José Ramón Fernández, David Feitelson, Raúl Urbañanos, Toño Moreno, Carlos Albert, entre otros. Inmevisión tenía mucha audiencia gracias a estos comentaristas del deporte y del fútbol mexicano, el cual tenía un rating envidiado por el emporio ya consagrado del Tigre Azcárraga, quien dominaba las audiencias de televisión basura de la época. Azcárraga Milmo controlaba el fútbol mexicano y también a las audiencias políticas. No por nada en su momento dijo que era un soldado del PRI. Tigre, durante mucho tiempo, tuvo muchas benevolencias con los gobiernos, además de mucho poder. Gracias a eso, Salinas, como un empresario emergente, trató de buscar la forma de obtener una cadena de televisión. Para ello tenía que abogar a sus amigos poderosos. Cuando Salinas de Gortari llegó a la presidencia, el usurero se mantuvo cerca del presidente, tal grado que sabía de la venta de varias instituciones de gobierno que ya no se usarían y las mandarían a la privatización. Entre ellas estaban Telmex. Oh, si este video llega a 6.000 likes, seguro haremos su video. SOMEX, institución crediticia, la cual estaba enfocada a la construcción de autobuses y autos. Bancos como Banamex, Zerfín, Comermex. En la Siderurgia estuvieron Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas y la Siderúrgica Nacional. En Aeronáutica, Mexicana de Aviación y Aeronaves de México. Mientras que en la minería se privatizaron Mexcobre y Minera Cananea. Y en el ramo de comunicación estaba la tan ansiada por algunos llamada Inevisión. Fue hasta 1993 cuando Salinas de Gortari puso a la venta el canal. Para ese entonces le había mandado a cambiar el nombre supuestamente para que fuera más atractiva para los empresarios que estaban pujando por su señal. No obstante, Ricardito no tenía dinero, pero estaban gobernando sus amigos. La oferta era supuestamente de 650 millones de dólares, pero según se pagó menos que eso. Fue Raúl Salinas quien habló con su hermano para que el usurero fuera el ganón. Solo que, ojo, Salinas Pliego no tenía el dinero completo y tuvo que pedir un préstamo financiero. ¿A quién? Al hermano del entonces presidente, quien se declaró inversionista de TV Azteca. Este le prestó 29.7 millones de dólares, los cuales no pagó en su momento. Y pasaron años para que supuestamente lo hiciera. De hecho, hay un video del año 2000 donde aparece Ciro Gómez Leiva curiosamente representando a CNI Canal 40. Allí entrevistó a Raúl Salinas, quien terminó en el bote desde 1994. Y desde ahí dijo lo siguiente. Para ser precisos, 29.700.000 dólares en 1993. Yo le di un crédito por ese monto. Y no, no me lo ha pagado Ciro. Pero, ojo, en esa entrevista el hermano del Chupacabras le prestó para poder ganar la licitación. Marcando un conflicto de interés inmenso. Pero Raúl, en esa misma entrevista, dijo que Salinas Pliego había ganado la licitación. Y luego le prestó. Entonces, ¿cómo puedes ganar una licitación si no tienes el dinero completo? Increíble el cinismo. El punto es que el usurero no le pagó a esta rata y ésta lo quemó en el año 2000. Años más tarde, supuestamente el usurero le pagaría su dinero. Fue así como TV Azteca nació de la mano de la corrupción. Pero a la gente, poco o nada le importaba porque muchos estaban sedados por la caja basura. Lo que querían ver era contenido porque no había mucho que hacer. Además de que, según Salinas de Gortari, había que tener a otro jugador mediático en el campo. Y no dejarle todo el monopolio al tigre azcárraga. Entonces, hay que poner las cartas sobre la mesa. La riqueza de este personaje se formó mediante la usura, los pactos políticos, de sus amistades en ese rubro a quienes él llama Gobier Nicolás. Y que fue cómplice de una red de corrupción, pero con tintes legaloides. Fue así como Salinas Pliego siguió creciendo. Sus tiendas, su televisora. Pasó a generar más ingresos utilizando a su medio de comunicación para presionar a sus detractores con poder. Inclusive así, también pudo recibir dinero público por cuestiones de propaganda de los presidentes en Turquía. Vaya, era un negocio redondo. Mientras las familias pobres con tal de tener una televisión, lavadora, planchas, ropa, se discurían en los créditos convencidos por los vendedores de Electra. Todo el bombardeo de comerciales. La gente estaba hipnotizada por las novelas. Los programuchos baratos de chismes como Ventaniendo, con Pati Chismoy, el mayoneso de Pedrito Sola y el pule rifles hidraloso de Bisoño. Noticieros como hechos con Nicolás Maduro como conductor y el fútbol. Salinas preparaba su máximo loco. Una institución financiera llamada Banco Azteca, que le daría mucho más poder y lo colocaría como uno de los hombres más ricos de México. Todo al amparo del poder público, económico y judicial. Pero espera, me viene lo mejor. Para el 2021, TV Azteca reportó un récord histórico de audiencias. En ese año, el 38% de las televisiones en México en horario estelar miraban TV Azteca. Por tanto, según Nielsen y Bope, el 85% de la población estuvieron viendo los contenidos de esa televisora. En todo ese año, supuestamente. Adivine, ¿quién le dio la máxima de audiencias? El fútbol. No obstante, el usurero sonreía y creía que la memoria era corta. Sin embargo, en 1998, inició uno de los mayores robos y arrebatos de la historia del usurero Salinas Piedra, que desembocó en el famoso chiquihuitazo. Para quienes no conocen la historia, supuestamente Salinas y otro impresentable como Javier Moreno Valle, quien tenía la concesión del Canal 40 del entonces Distrito Federal, famoso CNI Canal 40, ambos empresarios firmaron un convenio de colaboración de contenidos, el cual terminó mal, por incumplimiento de contrato, por lo que Javier Moreno Valle sacó del aire a los aztecos, el cual se llamaba Azteca 40, para regresar a sus antiguos contenidos. Eso desató una guerra legal que a la fecha sigue en disputa y que Javier Moreno ganó en varias instancias a Salinas Pliego. Curioso que años después Salinas se burlaría de que Javier Moreno Valle se haya acusado de no pagar impuestos, o sea delitos fiscales por más de 3 mil millones de pesos, y esté actualmente prófugo de la justicia. Entre los estiras y aflojas legales, ambos empresarios se reunieron para resolver el caso. Salinas decía que Javier le debía 25 millones de dólares, pero habían llegado a un acuerdo de poco más de 44 millones de dólares como pago, para que se terminara el conflicto. Sin embargo, el usurero cambió de opinión y no aceptó el dinero porque según él le sacaría más dinero a la señal de Canal 40, más de lo que estaban ofertando. Así empezó el pleito, llevándose de corbata casi 400 trabajadores del canal, a pesar de que la Suprema Corte había fallado a favor de CNI. El punto es que en 2002 se dio el famoso chiquihuitazo. Escuche bien, que todo esto se hizo al amparo del poder público y de los jueces, magistrados que estaban billeteados. El 27 de diciembre del 2002, los ingenieros y los vigilantes, que estaban al cuidado de las instalaciones en el Cerro del Chiquihuito, alrededor de las 2 de la mañana, divisaron unas camionetas que se acercaban al canal. Cuando vieron, se bajaron unos sujetos encapuchados, y con cueta en mano, tiraron la puerta violentamente, y sometieron a los empleados. El comando empezó a decirles que necesitaban todos los datos personales de los trabajadores, por si había represalias, irían contra sus familias y pagarían el precio. A paso de las horas, los encapuchados empezaron a ver que no deseaban que se supieran, que esto había sido perpetuado con violencia. Y sometieron a los sometidos, y dijeron que les darían una buena lana, para que los grabaran disque tomando las instalaciones de manera pacífica. Luego, al negarse a negociar, estos volvieron con su amenaza, y le dijeron a los ingenieros, que sacaran del aire la señal de CNI, y pusieran la de TV Azteca. Solo así dejarían en libertad a todos sus compañeros. Fue así como terminaron sacando a los trabajadores, que estaban de guardia, y como TV Azteca se adueñó, de la planta transmisora del Canal 40. El pleito aún sigue vigente, pero en esos años, despojados de sus instalaciones, los empleados vivieron un diacrucis. Muchos que siguieron en el canal, los asfixiaron dejándolos sin pacto. CNI murió aplastado por Salinas Pliego, al grado de que en 2005, estalló una huelga de trabajadores sindicalizados. Sin embargo, muchos de sus empleados, terminaron repartidos en otras televisoras, o radiodifusoras como Televisa, Grupo Fórmula, TV Azteca, replicando los modelos de contenidos, de la extinta televisora del Valle de México. De ahí salieron, Denise Merker, Ciro Gómez Leiva, entre otros. Así fue como nació, lo que hoy es, Canal Azteca 40. TV Azteca, fue construida por la corrupción, el amiguismo, el compadrasco, el arrebato, la mentira, la extorsión, el billetazo, el secuestro. Pues todo eso y más, es sinónimo de Salinas Pliego, quien debe 26 mil millones de pesos al SAT, y que no quiere pagar a pesar de que el gobierno en turno, le descontó 8 mil millones extras. No se descarta que pronto, de no pagar, y de ya no poderse amparar ante la ley, ni todo el lidero del mundo, rescatará al usurero, de un final que no tarda en llegar. Pues como dicen por ahí, la justicia tarda, pero llega. La historia del usurero Salinas Pliego, incluso nos da para otro video más adelante, una parte 2 donde mostraremos, cómo se hizo de los equipos de fútbol, de las franquicias como la de Monarcas Morelia o Puebla, donde utilizó prestanombres, de cómo incluso ha creado en el número de empresas para no pagar impuestos, durante mucho tiempo, algo muy casual, en el que le ha dado el mote, del tercer empresario más rico de México. Ya que tristemente muchos le aplauden, por el simple hecho de tener dinero, no cumplir con la ley, de rebatar las cosas, de reírse de la gente que tiene deudas impagables en sus empresas, pero eso sí, siempre justifica todo eso con el empleo que da según él. Muchas veces miserable, ese es el famoso chantaje, de un ser despreciable, y que tarde o temprano, le caerá el famoso karma. Es por eso que yo te pregunto, ahora que conoces esto, ¿realmente Salinas Pliego es uno de tus referentes en la vida? ¿Recibirá un fuerte castigo por no pagar los impuestos, o simplemente quedará impune? Déjame saber tus respuestas aquí abajo, recuerda que aquí leemos siempre en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal, y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos, hasta la próxima.